¡Gracias, Dani! ¡Bravo! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Voy a vivir y estoy dentro de él. ¡Eso era para su papá! ¡¿Pané, ¿no? ¡No te vayas! ¡Buenas guayas! ¡Pané! 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 ¡Zapá! ¡Buenas guayas! ¡Buenas guayas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!